Se lo dije susurrando al oído, ten cuidado cuando estés a mi lado No soy mal chico, ni soy un buen yerno, podemos si quieres pisar el infierno Pasaremos juntos toda la noche, prometo no mirarte mucho al escote No te guardes ningún reproche, no pienses nunca que soy un fantoche Otra noche entera en el underground Otra noche entera en el underground No tengas miedo, yo te rescato, chupito de whisky o ron del barato Te beso y percato que soy un insensato, no me apetece pagar a mi el pato Otra noche entera en el underground Te beso en la barra del underground Otra noche entera en el underground Te beso en la barra del underground Otra noche entera en el underground